¿Por qué se amó todo rojo, uno? Sí, sí, sí Me cojo a tu mamá Adiós, puta Adiós, puta Adiós, puta Rodrigo, te salvaste Suave, la pija Dejame en pie Te voy a pegar un poquitazo Más duro de red Góndola, otra vez góndola No, no, no se me desconectó, no se por qué ¿Qué tafá? Internet es inestable No, nada que ver, se me está andando bien Ay, se sabe Quiero subir, chiquita Quiero subir No, me solté Te encajé una piña, boludo No, me solté sin querer Es que dije, ah, ¿cuál suelto? Y dije, ah, suelto click Y con el chico me pago agarrando Rijo de puta Eh, te sacó el sombrero Sácalo, sácalo Sácalo Tirarle algo más que el sombrero oh 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 mira amigo pero le pegué 80 veces yo y no se baja me pegó una pin y me bajó me bajó cuando te vean las pinas en el live se perdió Al aguapato Dije Al aguapato ¿No me escuchaste? Mira el otro Dale, moríte, Narayán Si ganó una más Foco, Foco, Narayán, Foco Tiene dos estrellas Tiene dos estrellas Foco, si apenas lo ve, al otro lo agarra No 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 Foco, Narayán, que tiene una estrella Tira No No te metas, Narayán No 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 Si Eso, eso, arrastralo abajo Pero como me noqueas de una Narayán Será mejor que te quites los stacks del camino O te comes mi peino Lo cago a piñas y el me noquea de una Ahí está, hijo de tu Y bájense uno Ahí te lo mandé abajo Narayan Bajá ¿Dónde estás vos, Abraham? De abajo No te veo Uy, uy, uy ¿A quién tira ahí? ¿A quién tira ahí? ¡Saltate, hijo! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, Mufasa! ¡Aaah! 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 ¡Mufasa! ¡Aaah! 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 Jajaja Jajaja Puta Fue a agarrar Ehhh esta 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 re a recordar Quien gane esta es la mas puta Ves? Jajaja Jajaja Se va a descontrolaaaaaaa No, 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 no la va Que mierda se cae el piso Jajaja Chanda No sabia que se cae el piso ese Esto se va a descontrola En final esta va a ser las mas horas ¡Aaajaja! Te vas a morir conmigo ¿Vamá? Brake Brake sos un boludo ¿Vamá? No te va ¡AH! ¡E- fut***! ¡No me interesa ganar! ¡No te interesa! ¡Va! ¡Ya! Jaja Morirás conmigo Jaja Jaja ¡Eeeh! ¡Porra! ¿Esa es la de cuatro? No mirá O sea que poco es a narachas Para, para, para ¡Ves! ¡Me de la nave! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Se va una pila! ¡Hijo de tu! Gracias por la estrella ¡Asqueroso! Mariano, suciedate Suciate, así tengo una estrella Yo también ¿Qué querés? ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Dirige, hazle! ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Joder puta! ¡No! Ahora que va a hacer empate Va a hacer empate y va a ganar Narayan ¡No! 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 wey gg